De limitar el abuso del poder de quienes desde las esferas multinacionales, desde los corporativos internacionales, como lo dijera en su momento quien dijo que México era un país fácil de dominar, logró y se apoderó de la presidencia de la República y de las Cámaras para cambiar las leyes e institucionalizar la corrupción. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México porque le dieron facultades a Santiago Nieto, titular de la Unidad e Inteligencia Financiera para bloquear cuentas sospechosas de lavado dinero o de evasión fiscal. El banco será el encargado de notificar al cliente que le hayan congelado su cuenta, pero no habrá ningún problema si ese usuario de esa cuenta puede justificar los movimientos millonarios que haya hecho ante la Unidad e Inteligencia Financiera. Vamos a ir a dos intervenciones, una del Senador Armenta y una de Damián Cepeda, donde se opone a que se congelen las cuentas sospechosas. Vamos a ir a ese video. Y tiene la palabra el Senador Damián Cepeda Vidales para posicionar en contra. Bueno, con su permiso, Presidente de la Asamblea. Adelante, Senador. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que se debe de combatir el crimen en cualquiera modalidad, actos de corrupción, por supuesto temas que vayan contra la seguridad nacional, cualquier caso. Y una de las maneras más eficientes de hacerlo, pegarle al crimen organizado particularmente, es utilizar la inteligencia. Y dentro de esa inteligencia, la inteligencia financiera. En eso estamos muy de acuerdo. Se debe de fortalecer eso. Esa es la estrategia distinta que se debería de estar utilizando, por ejemplo, para bajar los índices de violencia en el país. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es venir a quererle dar facultades a Hacienda, que es un subordinado del Presidente de la República, que no es autoridad judicial, para detener propiedades de una persona sin un control judicial. El Poder Ejecutivo, por más noble que lo sea, vamos a suponer partiendo de la base que creen que está actuando de manera correcta, no es juez. Los jueces existen precisamente para valorar si existen los elementos para declarar culpable a alguien. No le corresponde al Ejecutivo decir que hay culpabilidad. Y en este caso, darle la facultad a la Secretaría de Hacienda para que bloquee cuentas sin ir ante un juez, es darle la facultad discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano por el solo hecho de que así lo determine. Esto ya se debatió, ya se declaró inconstitucional. Lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ya intentaron hacer esto en el pasado es no puedes, porque existe un artículo 14 constitucional que dice que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. ¿Es un tribunal la unidad? No. ¿Es un tribunal la Secretaría de Hacienda? No. Entonces, ¿por qué le quieren dar la facultad de tomar decisiones como si fuera un juez? Que vaya ante el juez. Es que tengo elementos para pensar que alguien está haciendo un mal uso del dinero. Perfecto, Secretaría de Hacienda. Mira, ve con el fiscal. Tú no eres fiscal. Y dile que presente una denuncia ante el juez y que ese juez te autorice congelar esas cuentas. muestra los elementos que te hacen valer eso. No simplemente porque tú dices ya a cualquiera y se plantea que es que el terrorismo, la seguridad, pero también una muy genérica que pues se ha abusado de esa facultad. No digo que ahorita, siempre. No se le debe de dar a una dependencia administrativa, esté quien esté ahí, opinión buena que se pueda tener y demás. No se le debe de dar sin que un juez lo pueda revisar. Y este dictamen lo que hace es una trampa, es un engaño. Lo único que quieren es volver a ir ante la Corte para tratar de que ya les declare inconstitucional que pueda la UIF congelar cuentas. Ya me dijeron que no en el pasado, pero como tengo una nueva integración de la Corte afín al gobierno, pues le voy a apostar a que esta Corte ya no lo va a declarar inconstitucional. Y entonces, sin elementos suficientes que un juez valore, le van a poder congelar cuentas a la gente. ¿Por qué? Si no son juez, ¿por qué? ¿Crees que está haciendo un delito? ¡Acúsalo! ¡Pruébale los delitos! Y entonces detén los bienes. Es una puerta para una arbitrariedad esta reforma que se está planteando. Y el dictamen hace un engaño en su narrativa. Dice que se subsana lo que la Corte dijo que estaba mal. No, no, no. La Corte no dijo que le dieran un procedimiento. Aquí se viene a decir, es que ya les pusimos una garantía de audiencia. Van a poder ir ante la Secretaría de Hacienda a decir, no, mira, soy muy bueno. Eso no te dijo la Corte. Ese no es el problema. No es la falta de garantía de audiencia. La inconstitucionalidad radica en que no pueden bloquearle propiedades a una persona sin ir con un juez. Y eso no se subsana en este dictamen. La única manera en la que lo pudieras hacer es si viene de una investigación internacional. Eso dijo. Entonces, brincan de hacer el señalamiento. Ya lo subsanamos porque les dimos un derecho de audiencia. No, no. Subsanar lo que dijo la Corte es que vayan ante un juez. Todos estamos aquí para apoyar el combate al crimen. Pero no es correcto que asuman las funciones que le toca a un poder distinto. No es correcto que sin ir y probar la probable responsabilidad de alguien, se le congelen cuentas a las gentes. Y luego al rato, usted disculpe, siempre no. No, por supuesto que no. Es inconstitucional y de hacerlo, pues tendríamos que volverlo a impugnar. El problema es que creo que la apuesta es a la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Escucharemos en primer término al senador Alejandro Armenta Mier, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. A no regarla. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras, compañeros senadores, amigas y amigos de los medios de comunicación. Esta minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del título quinto y se adiciona un capítulo al título de la Ley de Instituciones de Crédito es muy importante para México. El combate a la corrupción no tiene partido. Es evidente que el problema de corrupción, del que no se escapa ningún país en el mundo, se atiende. Y también hay que decirlo en su justa dimensión. Yo estoy convencido de que ningún militante, ningún simpatizante de todos los partidos políticos que tiene nuestro sistema nacional de partidos está a favor de la corrupción. Bueno, puedo afirmar que la declaración de principios, el programa de acción, el código de ética de todos los partidos políticos hablan de la lucha contra la corrupción, los privilegios, el abuso del poder. Es por eso que esta iniciativa, que va de la mano con un conjunto de disposiciones legales que la Cuarta Transformación ha impulsado, buscan ponerle orden a este tema central que representa y que enarbola desde el Poder Ejecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Separar el poder económico del poder político, delimitar el abuso del poder de quienes desde las esferas multinacionales, desde los corporativos internacionales, como lo dijera en su momento quien dijo que México era un país fácil de dominar, logró y se apoderó de la presidencia de la República y de las cámaras para cambiar las leyes e institucionalizar la corrupción. No es un tema de partidos, es un tema que tenemos que poner orden en el sentido institucional. Por eso, esta modificación en el marco del combate a la corrupción que está haciendo la unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto, a quien hay que decirlo como miembro de la Comisión de Hacienda y como parte del Grupo Parlamentario de Morena, ha enfrentado con valentía, con objetividad, con rigor científico el combate a la corrupción en México y ha podido secundar, desde luego, la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es por eso que esta iniciativa busca también garantizar los derechos y las garantías individuales. Cuando aprobamos la Ley de Ingresos, senadoras y senadores, hicimos un ajuste a la miscelánea fiscal y eliminamos la posibilidad de que fuera violatorio el artículo 16 que se refiere a que nadie puede ser molestado en sus bienes, propiedades, posesiones, sin el mandato expreso de una autoridad competente. Sabemos que el combate a la corrupción y en ella vamos de la mano del presidente Andrés Manuel, pero no podemos violentar garantías constitucionales. Por eso es que esta iniciativa, esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia. La garantía de audiencia es fundamental en todo proceso jurídico y que sean incluidos en la lista de las personas bloqueadas. ¿A quiénes? ¿A quiénes son incluidos en la lista de personas bloqueadas por procedimientos o por sospecha que la autoridad administrativa hace en el caso de la evasión fiscal? Se establecen mecanismos legales que favorecen la detención y se reforma la ley de instituciones de crédito que armoniza los criterios judiciales en esta materia. Esta iniciativa nos fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos II que preside la senadora Analía, que siempre ha trabajado con profesionalismo y con una visión plural en su comisión y a la Comisión de Hacienda. Hicimos el análisis respectivo, procesamos con las y los senadores de los grupos parlamentarios y hoy está ante esta soberanía para su aprobación. Compañeras y compañeros senadores, la justicia tributaria significa que el que gana más paga más y el que gana menos paga menos, pero todos pagamos. Se acabaron los privilegios, se acabaron las facultades presidenciales tóxicas que representaban que en lo oscurito se podían acordar, podía acordar las grandes empresas transnacionales la condonación de impuestos. Eso es fundamental para lograr una recaudación justa. Ahora vamos por una distribución de la riqueza justa y equitativa que es fundamental y que la colegisladora ha tenido en sus manos con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por eso es que presento ante ustedes este análisis para pedirle su voto a favor de esta minuta. Repito y concluyo, el combate a la corrupción no tiene partido. Es una obligación moral de todos los que integramos esta honorable soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Armenta. Que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando con la cuarta transformación de la vida pública que se vive en México. Nos vemos en el próximo video.